Cuéntenos, sindicato de amas de casa, uno de los trabajos menos reconocidos, pero más habituales para las mujeres. Así es, me encanta la presentación tuya porque has dicho algo cierto. Justamente nuestro sindicato nace hace 38 años en Tucumán, hoy tiene entidad nacional desde 1984, nosotros lo constituimos en Tucumán en 1983. Justamente para que se valore, para que visibilizar el trabajo doméstico que no es remunerado el trabajo del hogar y es un trabajo invisible y que permite que funcione todo el grupo familiar. Siempre durante años, podríamos decir siglos, la mujer ha sacrificado sus aspiraciones personales para que funcione la familia, el hogar y que inclusive el hombre pueda salir a desempeñar sus tareas fuera de la casa. ¿No ha cambiado eso? ¿No tienen en el sindicato registro de algún hombre que se dedique a las tareas domésticas mientras la mujer sale a trabajar o todavía no, no se llegó? Todavía no. La verdad que todavía no, no se ha presentado ningún hombre a decir yo soy amo de casa. En realidad es una tarea destinada a la mujer hasta ahora. Es cierto que la juventud en algunos casos tiene otra mirada, los jóvenes, pero aún así la siguen tomando como una colaboración, como un aporte, como una ayuda a su pareja mujer. Los amas de casa también son amas de casa, aunque tengan trabajo fuera de casa, ¿no? Así es, la mujer en ese caso tiene una doble jornada, porque sale a trabajar fuera del hogar, pero regresa y se hace cargo de todas las tareas. Las tareas esas, como vos decís, no remuneradas, no reconocidas, no visibilizadas y que se harán visibles el día que la mujer lo deje de hacer. Sí, la verdad, un problema mucho más complejo. Contame, ¿por qué un sindicato de amas de casa? Me estabas hablando de que hay hasta microcréditos. Bueno, nosotros en realidad, antes que nada te digo, sindicato porque luchamos por derechos. Nosotros nacimos para luchar por la jubilación, salario, perdón, salario, jubilación y sindicato para las amas de casa. Es quien mejor le puede defender los derechos y que abarca todas las amas de casa del país. Y bueno, sí, nosotros disponemos, hacemos talleres, realizamos algunas actividades, sobre todo vinculadas también a la prevención de la salud, porque tenemos una obra social y estimulamos a las mujeres para que cuiden su salud. Y además realizamos talleres y tenemos una línea de microcréditos, que reciente comentaba, que permite que las mujeres que no tienen un ingreso, no pueden, por lo tanto, tener la garantía de un crédito bancario, puedan tener algunos pesitos para encarar un pequeño emprendimiento, que además, en la mayoría de los casos lo desarrollan en la casa, mientras atiende a sus hijos, mientras cuida a su familia y le permite quedarse en el hogar. ¿Dónde las mujeres o los varones, no sé, me imagino, vamos de casa, seguramente habrá que deseen nuclearse o conocer más sobre el sindicato? ¿Dónde las puedan conocer? Tienen que dirigirse a Avenida LEM 145, también es el domicilio de nuestra obra social, que no es solamente para amas de casa, es con mirada de mujer, pero para toda la familia. Y en Avenida LEM 145, teléfono, te doy un teléfono re fácil de memorizar, 4-24-42-24. Fácilísimo, buenísimo. ¿Tenés casos muchos, pocos o alguno conocido de que a la mujer ama de casa, su pareja que recibe un salario externo, le pague un sueldo? No, no conozco, creo que vos me has comentado recién el caso de tu hermana, que es un caso único, ojalá fuera así, pero aún así, nosotros no queremos que el esposo o su compañero le pague el sueldo, nosotros queremos que la sociedad en su conjunto se haga cargo de esta tarea, que la mujer cobre un salario, así como ahora muchas mujeres están cobrando la jubilación, aunque algunos se quejan y piensan que le quitaron de su jubilación para pagar a otras mujeres y no es así, porque ni siquiera lo que se recauda por los aportes de los que están en actividad alcanza para pagar a los jubilados que no son, no se jubilaron como ama de casa, entonces eso siempre creo que hay que aclarar, pero en realidad, creo, nosotras decimos, la mujer tiene que jubilarse porque toda su vida ha trabajado, un trabajo que no fue pagado, no pudo aportar para su jubilación, pero necesita tener una vejez digna, que no la tengan que sustentar sus hijos, muchas veces ya no está con un compañero, está sola y tiene que esperar de la limosna de su familia o esperar que la ayuden. Gracias Graciela, muchas gracias chicos. Continuamos con ustedes mandándole un gran saludo a las amas de casa, mujeres trabajadoras sin horarios, sin vacaciones, sin cansables, que oficien de psicólogas, de empleadas domésticas, de médicas, de maestras, de todo y que hacia el final de su vida, cuando tendrían que disfrutar de la vejez, aunque no tienen una independencia económica, que les permita decidir con quién transitarla, solas, con su pareja, con una nueva pareja, con los hijos, con los nietos. Así que un abrazo grande para todas las amas de casa.